¿Qué pedo mi pinto? ¿Qué pedo, nano? ¿Qué pedo saca el churro, no? Simón, Simón, ahorita se forja y se fuma. A huevo, le damos fly. Oye, ¿ya viste lo que está la blanda de nosotros los vatos? Ah, sí, pero pues da igual, güey. Pues a la erga, prendete, loco. Huevo, loco, Simón, Simón. Ni Gucci ni Prada, yo uso su prime. La playera me la compró un carnal. Agradecido con los que siempre están. Mi madre en el cielo, un ángel solar. Estoy dispuesto para lo que venga. Prometo, este año me voy a superar. No hace falta prenda de costo ni igual. Con poco de flow la voy a reventar. No soy un vaquero, pero pues igual. Te domo, te domo, tú ya te la sabes. Estoy bien canijo, mi estilo pesao. Soy de Cozumel, el carisma lo traigo. Las habilidades conmigo hace años. El que me conoce sabe lo que hablo. No soy un careta, no soy un pesado. Ya tengo los tenis manchados de sangre. Volaron tus dientes como vuela el aire. Estoy bien prendido, que venga tu mami. Y me de mil besos, no es culpa del papi. Juro, no sabía, me tenía happy. Cuando me enteré, no creí esa madre. No va en mis principios, perdón mi compadre. Pero un tiro limpio, lo acepto sin chales. Nada que yo tiro, doble tiempo. Mi rima traspasa el tiempo. No lamentas el momento. Antifaz para el evento. Hueso es como de completo. Te aseguro, no aguantas un momento. Te descuento, puño seco. A la verga, dejo tu estilo. Lo mío te deja en río. Loco como lo analizo. Siempre, siempre lo deseo. No te confundas, mi amigo. Soy muy bueno, pero para el encuentro. Soy agresivo como tiene su dominio. A la verga, con su flow. Que no puede con nosotros. No es tentación. Siempre me odia tu amigo. Que porque lo envidio. No aguantas mi show. A la verga, con su flow. Que no puede conmigo. No eres tentación. Siempre me odia tu amigo. Que porque lo envidio. No aguanto mi show. Siempre real, nunca falso. Superando el pinche fracaso. Yo sigo marcando mis trazos. Transcurriendo paso tras paso. Siempre pendiente de mí mismo. Porque no quiero ningún error en esta vida. Claro que es prestada. La enseñada la puedo explicar. En cuestión de minutos enseguida. No cambiando nada. Hasta la fecha sigo siendo únicamente tan inmortal. El típico tipo que supo que algún problema solamente sería tan astral. Que el grupo es real. Únicamente ha pesado en sí mismo. Que las opiniones ya no sientan llamas que vienen y provienen del abismo. Saca la weed, enróllala. Préndela y también motívala. Si es necesario, escucha este tema todos los días de la semana en tu aurícula. A veces será por necesidad. Mantén y no siempre la humildad. Yo no me pienso dejar de nadie. Lo mismo piensa mi cámara del backup. Christian Pinto es el backup. Chronic Gs. ¿Cómo de que no? GGG.